Continuamos Lo que pasa es que ya no puedo hacerle fiel Hay quien tanto me ha querido, también quiero El ayer que era olvidar, yo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No quiero jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos, se le juego Olvídame, olvídame, y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame, y ya no me busque más Porque no vuelvo No hay que no me guste ya como mujer Y que tenga el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que ya no puedo hacerle fiel Hay quien tanto me ha querido, también quiero El ayer que era olvidar, yo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No quiero jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos, se le juego Olvídame, olvídame, y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame, y ya no me busque más Porque no vuelvo Seguimos Seguimos, cachito Sigue sobrando, grabando, chicos Aguante, cachito, pobre, todo su barra ahí Para vos y tu dama, amigo ¡Viva! 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 De mi amor, que me voy, si ha sido que es Desde mañana, desde hoy, si lo prefieres Ni que me tome ni escorbar, ni que me ruegue ni rogar Ha sido mi filosofal, en los que lees ¡Lleva! ¡Lleva! Ya no me volverás a ver, ni te preocupes La docencia, tu placer, que la disfrutes A mí me encanta como ser, más famosa, una mujer De su belleza, el corazón no se discute Y dice ¡Cómo! Se deja el sol para dejar de brillar la luz Según la luz, para que luzcan las flores Y vas a ser feliz, feliz como ninguna De ahora mismo, yo me voy De mi amor ¡Lleva! 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 Una dama para Juan Carlos ¡Choy! ¡Chuchoy! Para que haga el pasito del tibu ¡Lleva! ¡Eso! Una dama para Juan Carlos Barro ¡Lleva! Aguante Radio Mojobí Y buenas noches, litoral Nuestro amigo Juan Carlos Barro Para usted, amigazo, para usted Que parte de lo fabuloso, eh Y selva, ahí va Hoy se pido, mujer, que tú me aclares Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hace Y que ahora anda buscando otro calmante Y hay un nuevo doctor para cuidarte Que conmigo solo tienes sufrimiento Y en mi alcoba te andas haciendo una terapia Practicando este nuevo tratamiento Y ahora Ya comprendo en las manos de tu pereza Las supuestas inyecciones que tú decías Para el otro no te duele una muela Y me cambias porque es nueva selección Y en mi alcoba ya no vale la pena Como dice Que ya no puedo sufrir tus ambiciones Sigue Oye que nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Pasión grave De las breñas Sé Así 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 Bailenlo 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 A los devotos de la Virgen de Itací Sí Muchísimas gracias a las parejitas en el campo de los Villafañes Aguante Cablevita ¡Vamos! ¡Sabor, sabor! Próximo 23 de septiembre estamos Utiliendo 25 años de trayectoria musical ¡Los invitamos a todos! ¡Bujo para Cuala Las Reyes! Junto a la banda de Pastor Luna Conjunto Santa Elena La clandestina ¡Allá los esperamos, amigos! 23 de septiembre Cumbre número 25 a los fabulosos No debemos de pensar que todo es diferente Grande tú como este, que da desnidante No te pensaré al verano cuando cae la nieve Y que aquí en todo momento Volveremos a quererlo La mala lógica de todo nos ha dividido El futuro tal y siempre nos ha preocupado ¡Vámonos! Una vez nos dijimos hay que separarse Más veces se pone la maldad A la gente del viaje ¡A la gente del viaje! ¡Arriba! En toda mi alrededor Tú, hay que respirar Que el paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza Que se necesita para no marchar Tú me das amor, me das amor Y no El pasito, el pasito Gracias a la gente de la Comisión Gracias a la gente de Sonido Gracias a Juan Carlos Barro Gracias a todos ustedes, amigos, amigas Gracias a otra oportunidad ¡Vamos que nos vamos! Gracias Chimba Producciones A todos los organizadores de esta hermosa fiesta ¡Eso! ¡Eso! Para todas las giles de Entre Ríos ¡Au! ¡Au! Sabrosito, sabrosito el ritmo ¡Y se va! ¡Chau! ¡Gracias! En los bailes campesinos que en mi palo se armaba La gente se apuraba La gente se apuraba pa' poder ser el primero Comienza a tocar el músico sacero Con vergüenza de empezar Entre cueca y polvarela Ya comienzan a bailar Después de unos cuantos tragos La música tiene alegría Bailando un chamamesallero ¡Hasta que habla del día! ¡Hasta que habla del día! ¡Y se va! ¡Y se va! A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta No me la floje el chango, no me la floje Rebollear el poncho, rebollear el poncho Están los devotos del gaucho film De la provincia de Corrientes ¡Vete los zapateos, chamo! ¡Ahora! ¿Por dónde andan mis zapateadores? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Oh, nos encontramos con todos los amigos hoy, eh! Por los pueblos de Santiago transitan los caminos Por caminante y peregrino le bautizaron Juan de Dios Con su acorrión acuenta y su sentimiento sijero Con anda de forajero, cambia de pago y amor Cuando un charme sentido emociona tu corazón Dale vida a la alegría Porque tocan lo fabuloso Y te alegra el corazón ¡Sos tu calladería! ¡Bueno, bueno! ¡Qué lindo que baila la juventud! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Felicitaciones, felicitaciones a ustedes! ¡Gracias a los bailarines! ¡Bueno!